¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estúpido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Sí! Hola, bro. 28 de diciembre. Un recuento de lo que pasó hace tres días. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Sí! Casiamazilla. ¡G Exhale! Y decirle que quedó las pelo de nosotros. Est plum ready, ¡Losakers! ¡Bien! Tambio las negruras ¿ Даже estas bicンドadores nell concentrated? ¿Puedo ver este trail? Sí, es porque... ...es que la gente está aquí y ahí. ¿Puedo ver este bus aquí? Sí. ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Sonidos, ¿está bien? ¿Cómo estás? Sí, chao. ¡Gracias! 3, 2, 1, ¡0! ¡Ya estar muy emocionado! ¡Woo,anks! ¡Así que estás escojo! ¡Bien, chasto! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 No, ¿sí? ¿Qué es? ¿Una alfa? ¿Una alfa? ¿Una alfa? ¡Gracias! ¿Tienes una alfa también? ¡Oh! 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 ¡Está linda, eh! ¿Y una cosa más linda? ¡Sí, divina! ¡Oh, Dios mío! ¡Ey! ¿Dónde está Bobby? ¿Un llantico, papu? ¡Un llantico, papu! ¡Tradición, la tradición! ¡No! ¡Ya lo dije yo! ¡Controlate! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Está bien bonito eso! ¡Oh! ¿A ti te gusta ese tipo de cosas? ¡Sí, sí! ¡No! ¡Y! ¡Qué casualidad! ¿Qué es ahí? ¡Nalga rica! ¡La mamá de la 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 mamá! ¡Mamá la mamá de 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 la mamá! ¡Mamá! ¡Astrap! ¡Stop me! ¡No lo sé! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Of course! ¡You have to open things up backwards! ¡A la cámara! ¡A la cámara! ¡I'm so excited! ¡Oh my gosh! ¡Dadi! ¡I love it! ¡Oh my gosh! ¡I love it so much! ¡You don't understand! ¡I'm wanting this! ¡I love it so much! ¡Thank you, Sandra! ¡Thank you, Sandra! ¿What is this? ¿What? ¿What is that? ¡From Mrs. Claus! ¡From Mrs. Claus! ¡Let me see! ¡Oh my goodness! ¡I was going to give it to you last! ¡But it's okay! ¡You gave it to me last! ¡Oh! Wait, that was a much... Wait, wasn't it like... Lucas, sit with Daddy. Oh my gosh. What is this? Reservation? No. What? We're leaving. On the 28th. For real? Yes. I found a house. Surprise! We're literally waiting. Kylie, we're leaving. On vacation. What? ¿You okay? I'm getting teary-eyed. See? Are you? Yeah. You were talking about tears? We're going to the bathroom. Oh! They're going! Ah! I'm asking for the other day. Surprise! 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 This is the first time that we're taking a long distance with the Tesla. With the Tesla of Carla. There are superchargers for the entire carreter. Y aquí vienen todos los Teslas. Se parquean. Y cargan. En muchas ocasiones. Gratuitamente. Qué cool. El más lindo es el de Carla, ¿eh? Ahí está Papu. Mira el Bernal Jeep. Come on, baby girl. Come on, baby girl. Ahora paramos acá. Cargamos 15 o 20 minutos. Y seguimos en nuestro camino. Bueno, por cierto, no le había dicho nada. Estamos en... Vamos camino a Orlando. A Kissimmee. Alquilamos una casa. Como hemos hecho en el pasado. Para... Pasar el Año Nuevo ahí. Comiendo, disfrutando. En familia. ¡Ya! Bell Eye Cup. Oh. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, comité! Compartir. ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Guys, tell me something, guys! ¡Mami, you always do good! ¡You always do good! ¡Look at this! ¡Oh, my God! ¡Dinero, mamá! ¡Gracias! 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 ¡Me encanta esta casa! ¡Está espectacular! ¡Oh! ¡Sí! ¡Let's check all the doors! ¡Oh, this! ¡Oh, bedroom! ¡Hola! ¡On the lights! ¡Uh-huh! Ok, you can choose... Oh, wash your dryer ¡La secadora! ¡Look how nice this is! Yeah, but... ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Oh, my God! Vamos a estar aquí todas las vacaciones ¡Oh, Dios mío! Lucas, mira ¿Qué? This one's pretty nice Let's see Look Yeah I like this I like this one too This one's nice Yeah This one This one, okay Kylie and Lucas, this is your room Oh, look at this Oh, no, but that one's better, Lucas Another washer-dryer up here Look at this This one's smaller Washer-dryer upstairs as well No, buenísimo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh, my God Look at this Hi I don't feel like anyone's going to be here Hi, you too Hi Oh, wait, look, another room Another room? What the heck I want to sleep Mine up You can sleep You can sleep in one room every night Now I want to sleep here Oh, my God, look at this one Holy crap I want to sleep here No 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 ¡Gracias! 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 Buenos días, buenas tardes Blog ¿Qué? Que hubiese grabado las hamburguesas de hoy Que hubiese grabado las hamburguesas de hoy Que quedaron muy buenas Voy a poner la cámara aquí para que la gente vea a Carlito también Ok, ahora sí, les doy el rundown de lo que estamos haciendo en esta nueva casa Como ustedes saben, nosotros en el año 2020 con la pandemia Vemos, no te veo No, pero deberías ponerte para verte ahí Ahí está Voy a sentar aquí para que te puedan ver mejor A ver, aquí Con todo esto de la pandemia, en el año 2020 Nosotros empezamos a tomar vacaciones Alquilando casas Airbnb ¿Esta es la casa qué, mami? Solo Airbnb Bueno Verbal ¿Eh? No porque hay diferentes lugares y aplicaciones donde hemos rentado Ok, y esta es la casa qué? Número ¿Sí? ¿Qué hemos rentado? Oh my God ¿La sexta? No lo sé, hemos rentado muchas Muchas, no me acuerdo Más de seis Las únicas vacaciones que hemos tomado O sea, de ir a un sitio así Tipo de vacaciones fue a Disney ahora para el cumpleaños de Kylie Cuando las cosas estaban más o menos Mejor Y ahora volvieron a joderse otra vez con Con el Omicron Entonces decidimos Para el año nuevo Buscar un sitio Yo quería ir a una cabaña Yo no quiero quedarme en la casa Para el año nuevo Pero no conseguíamos ningún lado Y buscamos y buscamos y no conseguíamos nada Y yo me hice ya Como que la Me mentalicé de que no íbamos a hacer nada para el año nuevo Y en la Navidad Esta que está aquí Esta que está ahí No sabía que regalarle para Navidad Y consigo una casa Y me sorprendí Y me sorprendió Es un regalo Entonces este veniciendo como regalo mío Íbamos a venir con los primos, mis padres y todo lo demás Pero los primos se quedaron Estamos aquí con como ya saben Aby Papu Y la rata esa que tienen ellos de mascota Eh Eh Una rata El carrito es una rata Y esta es una casa espectacular Demasiado grande Para lo que somos Somos que seis Demasiado grandes Sí porque iban a venir Pero no importa La casa está espectacular Arriba tiene un teatro Tiene un sitio para jugar billar La piscina espectacular Hoy nos metimos en la piscina Deliciosa el agua La temperatura está deliciosa En la parte de afuera Hay un parquecito para que los niños jueguen Para que la rata vaya a hacer pipí y todo lo demás Hay un parquecito de perros Hay un parquecito de niños Hay un put put golf Hay una caminata como un walkway Donde se puede caminar Está chévere Y este es el plan Compré fuegos artificiales Osea que van al fuego artificiales Y ahora Carla me está haciendo un trago No se porque tiene un cuchillo en la mano Pero me está haciendo un trago Mira eh Cuchillo en la mano y todo Y nada eso es lo que hay vlog Eso es lo que hay Al principio de este video Ustedes vieron lo que hicimos en la navidad No hice una grabación Por todo lo alto como siempre hago Por la navidad Porque cancelamos también ¿Eh? Cancelamos nuestra Ah si porque en Nochebuena Tampoco tuvimos personas en la casa Tuvimos a Javi y Papu No más en la casa también Cancelamos porque hubo familiares Hubo contagios En la familia Hubo Y entonces cancelamos Nochebuena O cancelamos no Tuvimos Nochebuena Por cierto Estábamos una nochebuena Sin el reguero de gente en la casa Y nada por el estilo No digas reguero Oye si No si está bien Pero a veces hay un reguero en la casa A veces hay familiares Después vienen y se pegan otra gente Y como se viene a ver Un reguero en la casa Estamos sinceros Y la pasamos bien Y la navidad igual Nosotros en la casa ahí Abriendo los regalos Y quedábamos con los teléfonos Lo que ustedes vieron ahí Al principio del vlog Y eso fue la navidad Los niños la pasaron muy bien Obviamente los niños Se disfrutaron la navidad Como tiene que ser Y nosotros los adultos También la pasamos rico Porque bueno Uno a esta edad Ya con 38 años Encima Uno 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 se disfruta la navidad también Eso Contamos los pitillos A ver A ver Este es un trago que hace Carla Que se llama ¿Cómo se llama esta vaina? Es un Lich Es un invento mío No es un martini Porque no tenemos martini glasses Pero es un trago de lich Y con vodka Salud Mira los ojos Mira los ojos Los ojos míos No la gente del vlog a mí Guarda esa lengua tú Mmm Dios Me dio sueño Y bueno Para los que se preguntan Cómo la está pasando Carla La está pasando muy bien Esta noche va a comer tostón ¿Quieres tostón mami? ¿Quieres que comer tostóncito esta noche? ¿Quieres que comer tostóncito esta noche? ¿Quieres que comer tostóncito esta noche? ¿Quieres que? ¿Quieres que? Prátano macho Eh Mira eso lo que hay en el vlog Eso lo que hay ¿Nos extrañaron? Espero que sí Yo hice un tour No No, yo hice un tour cuando entramos aquí Ah Tour Tres, dos Bueno madre no te agrade Porque me vas a forzar a hacer un tour No hay tour No hay tour